¿Qué ha hecho este pido por ti? ¿Me seguiría en un plan que acuera ideátrico? ¿Alguna vez has sido tú la protagonista? Que me están llamando Hola, Alicia ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No tienes nada La de la careta no soy yo Me vas a encontrar, madre Ay, estoy temblando de miedo Perro, maldita Qué madre, hijo de puta